¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andamos? Saludos a mi Guadrian Guillén Para toda la gente que no me conoce Como lo prometido es deuda Aquí le voy a grabar un video con mi compa el Rorris Yo sé que mucha gente lo extraña machín Y pues tiene ganas de verlo Así que pues vamos a grabar con él Hacerle unas preguntas y entregarle La placa que le llegó de Youtube Por pasar los 100 mil suscriptores Este... La verdad esa placa Pues me llegó a mi, a mi casa Porque ahorita el Rorris no vive en Estados Unidos Y pues me pidió el paro De que si me podía llegar a mi casa Y yo le dije que estaba bien Y me llegó de un día para otro Pero pues hasta ahorita Se está dando la oportunidad de vernos Y vamos a cenar Hay comida china Este... Como nos gusta mucho más china los dos Vamos a cenar ahí en un buffet Y pues ahora se dio la oportunidad Y el tiempo de vernos Y ahorita se la voy a entregar Y hacerle unas preguntas Que ustedes me dejaron en la caja De preguntas de Instagram Para los que no me siguen en Instagram Estoy como adrianguillen1 Para que vayan y lo chequen Así que ahorita ya voy en camino Y ahorita que esté con él Le empiezo a grabar otra vez Para empezarle a preguntar todo Y cenar algo ahí Y pues... Para que vean un rato Cómo está el rollo Y a ver cómo se le hace Su nueva placa de Youtube Del canal secundario que tiene Por haber pasado los 100 mil suscriptores Saludos mi gente Ninguna ley de la tierra Jamal lo verá cautivo Su destino eran los cielos Lo firma Amado Parrillo Sí mi gente Aquí ya vamos en camino Por el freeway Así son los freeways En Estados Unidos Para la gente que no conoce ¿Verdad? Porque yo sé que hay mucha raza La bacha Pero también hay mucha gente Que no puede venir para acá Y pues para que Para que chequen ahí Cómo está el rollo Así son los freeways Aquí en Estados Unidos Está bien a gusto manejar Estas carreteras La verdad porque Pues todo el camino Vas así bien Bien a gusto No, la neta se me fue la palabra Pero todo el camino Vas bien relajado Pues Acá manejando tranquilo Sin tanto tráfico Aquí A esta hora está bien calmado Todo el tiempo Y ahorita el clima La verdad afuera Está bien agradable Pero pues para que vean Cómo son los freeways Aquí en Estados Unidos Aquí Aquí andamos Ya en camino Mi gente Y llegó el viejón Mi gente Aquí está mi compa Rorres Qué rollo gente Qué rollo Aquí andamos ¿Cómo andamos? ¿Cómo estuvo la filita En el puente? Estuvo pesadona Pero ya estamos de este lado Que es lo bueno Pero ya Ya se hizo el guiso Y aquí vamos a comer Una comidita china Ahorita aquí vamos a grabarles Cómo estamos comiendo Y ahorita le damos su placa Mi compa Rorres ¿Cómo te sientes? Yo sé que es la segunda placa Pero cómo te sientes todavía Otra plaquita de Por su segundo canal Y de rato van por la del millón Ya mero gente No se les olvide Ahí se van juntando Ahí va poco Aquí afuera El último valió madres Porque Diles por qué Porque Cerraron donde Aquí hagan de cuenta Que es un bufete Y uno manda a hacer las carnes Entonces Media hora antes Nos dijeron Que ya no había carnes Que ya estaban limpiando La barra ¿Cómo se llama la parrilla? Sí la parrilla Donde tú agarras todo Y ellos te lo cocinan Y ahorita estaba cerrada ya Y la vez pasada Llegamos a la misma hora Y todo al 100 Pero pues ahora Como que estaban limpiando ya Y pues ni pedo Yo creo porque ahorita Hay poquita menos Menos gente Que la vez pasada Y sin llorar Ahorita estamos viendo Qué comer Así que ahorita Les grabamos Donde estemos comiendo Pero pues Ahí estamos viendo Qué rollo Para que Para que vengan temprano Si llegan a venir A este lugar Que no se metan Por las avenidas De semáforos Ni por el E10 Ni pedo Que yo la cagué Y al último Aquí venimos Al pojo ¿Cuál wins? Ahí está mi compa Rorres Y las provecho Lo que pidió No vale con barbecue Para cuando lo quieran consentir Ya sabe qué comprarle Y unas papas Culera No le gustaron las papas Pero bueno Y su tesón Y andamos aquí Ahorita que acabamos de comer Ahí Les grabamos las preguntas Para que vean Todo bien ¿Cómo está el rollo? ¿Andas a dieta o qué mijo? Y aquí ya Y aquí ya terminamos Mi gente Quedó vacío Lo bueno que no le gustó A mi compa Rorres Ni a mí No me llené más que verga Pero ahí está el pedo Ya terminamos Machine Ahí está toda la mesa sucia Pero Es más la fama Que tiene este lugar ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? En el búfalo ¿Qué güey? No sé qué Simón ahí está Ahí está el loguito Una fama está madre Hay lugares más buenos Y más baratos Mi pedo Este pedo Pero pues aquí andamos Al cielo Ahorita ya terminamos Ya vamos a hacer las preguntas Acá afuerita Porque aquí ya nos van a correr Por las críticas fuertes Pero no hay pena Todo bien No pasa nada ¿Qué era? ¿Tus metas al futuro? ¿Cuál sería? Pues mis metas al futuro Yo vivo el presente Están no pensando en el futuro Pero pues llegaron No te creas No te creas Pues sí Es una meta Este Llegar al millón Esperemos cumplirle este año Que para cuándo video Aarón Chávez Saludos Aarón Y Próximo Pues aquí estamos ya Mira Aquí andamos Próximamente en su canal Ahorita estamos en el mío Pero ya hay rato en el estudio Así es gente Y dice ¿Cuándo regresas a YouTube? Los fans te esperamos con ansias Este De R. Marian Muy pronto gente Aquí andamos ya en el canal Del compadre Anguillén Uno Que qué es lo que más le gusta más de ti O sea que yo creo que más Que es lo que te gusta más de mí Saludos a Strip 4Banet No pues si no eres morra mijo Pues es lo que yo digo va Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Que qué es lo que te gustaba más de mí No entiendo Pues que Como cantas we Y como No como Como cantas Y como compone Simón Ay nomás Ay nomás Y luego ¿Se puede vivir de YouTube Otra vez Nancy? Pues si le echan ganas La neta sí Sí se puede vivir Pero pues tienen que ser bien dedicados Y buscar siempre Ser creativos Como hoy con Vato ¿No? ¿Y qué es lo más caro que te has comprado Con el dinero de YouTube? ¿Lo más caro? Simón Pues yo creo un viaje we Completo Un viaje Con YouTube Ok Este más ¿Qué si te gustaría Que alguien más te hiciera otro corrido? Rueda 28 Simón ¿Por qué no? Estaría bien Y César Salazar ¿Qué por qué yo no he subido videos? Porque Nomás Porque no he tenido ganas La neta ¿Por qué les digo mentiras? Bueno y esas fueron Una de las preguntas Ahí leve Para no aburrirlos tanto Porque la neta La mayoría de las preguntas Son que quieren Que ya regrese El compa Rorris Que cuando vuelve Casi todas las preguntas Eran de eso Y pues la neta Uno sabe que sí se le extrañan Pero pues él sabrá Sus razones Esperemos la neta Que vuelva pronto En su canal Y pues a echarle ganas Todos los kilos Aquí andamos Al 100 gente Por mientras Por mientras Aquí andamos Ya salimos de acá De este lugar Del búfalo Feasa Ahí están más o menos Y aquí el Rorris En su camionetón Estrenando ¿Cómo se les hace gente? Anda estrenando el viejo Esa troca La generalidad Ya hace un chingo Y pues ya ¿Cómo güey? Que jala bien perra La neta Ya la calamos ¿Te gustó o no? No, sí Trae power Trae power Para viajar Y para subir las dunonas Tarecía para un video Para un video oficial ¿No? Para un video oficial En la rola del compa Rorris Para que lo vayan Y la escucha Ahí viene ya el video oficial Para andar Troqueando Y se llegó el momento Y la placa Y la placa Y la placa me llegó a mí Y aquí andamos entregándosela Watch it Arrima de mi joder El segundo canal La del primer canal La del primer canal Me llegó hace como Como ocho meses Yo creo Nomás que estas madres Tardan mucho en llegar La neta Oye Y la neta ¿Qué sentiste tú? ¿Te imaginaste llegar a los 100.000 suscriptores un día? ¿Qué sientes ahorita por el apoyo de la gente? Pues cuando recién empezaba No me imaginaba Pero ya al pasar del tiempo Pues miré que le gustaba ahí a la gente El contenido pues Y ya ahí sí me lo imaginé Ahí sí dije No, sí Ya ando llegando Hasta eso y más Y aquí andamos Al 100 Con la placona Para ese niño con juguete nuevo Hay nomás Hay nomás gente Hay para que estén pendientes Al canal de mi amigo De la Adrián Guille Para que se suscriban ¿No mi compa? Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y vamos a estar subiendo vlogs Y música Todavía tenemos música más para ustedes Y pues aquí nos despedimos Ya está contento mi compa Roles con su placa Y pues último mensaje ¿Qué le quieres decir a la gente que te apoya? ¿Ya menos vuelves a YouTube o qué carnal? De rato, de rato Vamos allá a volver Con unos vlogs a lo mejor Vamos a hacer unos vlogs Y contándoles un poco ahí ¿No? De lo que estamos haciendo Y de lo que vamos ahí intentando ¿No? Y pues aquí termina este video mi gente Gracias por quedarse hasta el final Por ver todo el video Activen la campanita Y suscríbanse a mi canal Adrián Guillén Music Y sígueme en Instagram Como Adrián Guillén Uno Y compa Roles Coma Roles Ahí estamos al pendiente Y bendiciones para todos Bendiciones gente Saludos Y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!